¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos, y estamos tejiendo unos novios más monos. Bueno, no lo sé cómo nos van a quedar, porque de momento todavía estamos haciendo la peanita donde irán subiditos los novios. ¡Ay, qué bonita! Venga, va. Hoy terminamos la peana, y yo creo que nos vamos a empezar a poner con las piernecitas. ¡Qué ganas, qué ganas que da! ¡Qué ganas! La cosa es que sí llegas aquí, chas. ¡Hola! Espérate. ¡Hola, qué tal! Soy Esther, y tal, y tal. Y vamos a tejer un ratico. ¡Venga, va! ¡Vamos a tejer! ¡Que soy Esther! En directo. Tejer en directo. Soy Esther siempre. En directo y en diferido. ¡Venga, va! ¡Vamos a tejer! Aquí estamos grabando. Me he venido con un cartoncillo. No sé si se lo voy a terminar poniendo o no. Es un poco recio. Me hubiese gustado una cartulina, pero no tenía así a mano ninguna cosita tipo cartulina. ¡Ay, mira esto! Me puede servir. Mira, ¿ves? Por decir que no... Bueno, también es recio, ¿eh? También es recio. Bueno, voy a probar con esto otro. Esperaros. Que corto un trozo, pero no necesitamos todo. Así. Me va a venir más bien. Mira, ¿ves? Por haber dicho que no tenía nada más delgadito. Lo he encontrado en... ¡Ay! Esto de la Amazon todavía es más delgadito. Bueno, es igual. Ahora ya he encontrado esto. ¿Ves? ¿Ves qué diferencia? Es cartón igualmente. ¡Hala! Si vosotros tenéis alguna tapa plástica o alguna cosita, pues mejor que mejor. Pero yo esto no lo voy a lavar. Vamos, va a tener que pasar muchas cosas para que lo lave. Y ayer hicimos la primera disminución y digo, antes de seguir disminuyendo... ¡Uy! Madre del amor hermoso. Disminuyendo, hazle la formita. Recórtasela. Porque es que si no, luego no nos va a caber dentro. ¿Me entiendes? Pues esto es lo que vamos a hacer. Lo de first. Lo primerísimo, primerísimo de ahora mismo. ¡Hala! Ahora se me va a caer todo el rato esto. Aguanta, hombre. Así. Bueno, nada. Así. Oye, que no hace falta que esté milimetrado. Esto es solo para que realmente tenga un buen soporte. Y todo esto. Que estaba dudando mucha cantidad. Estaba dudando mucho si ya lo rellenaba. Pero entonces nos va a ser súper incómodo de tejer. No me gustará tejer... O sea, que se vean las disminuciones en la parte de arriba. Aún así, como va a ser un soporte, no se termina el mundo y se me verán las disminuciones en la parte de arriba. Esto me es incómodo. ¿Dónde están las...? Aquí, al otro lado. ¡Oh! Al otro lado del mundo. Lo voy a dejar por aquí. Que si no, luego no llego. Enseguida nos ponemos con el teje-teje. Pero tenemos que hacer esto, reinas. Pues... Bueno, tenemos... Si lo queréis hacer, estupendo. Si no lo queréis hacer, oye, no se termina el mundo, eh. A ver si nos cabe bien. Si me he pasado. Si es demasiado grande. Es un poco demasiado grande. Sí, tú, grande. Sí, tú. Venga, le vamos a cortar un poco por los lateralsillos. Así, tampoco me quiero emocionar. No vaya a ser que luego me quede pequeño. A ver ahora. Venga, listo. Es la pianeta. La pianeta ya tiene un asiento. Que lo podía haber puesto por la parte verdecita, que es más bonita. ¿Ves? Pero total, es que tampoco se va a ver. Es de un difusor que compré. ¡Hala! Listo, reinas. ¡Hala! Lo suyo sería ir rellenando. De momento no voy a rellenar, porque no lo necesito. O sea, me cabe la manita tranquilísimamente. Pero lo que sí, que si hacíamos más disminuciones, ya no me cabería la parte esta plana que le quiero poner. Venga, esto lo aparto. Mira dónde se me ha ido. Mira dónde se me ha ido. El ganchillito. ¿Qué creías? ¿Que no trabajarías hoy? Pues, ala. A currar. Vuelta 17. 6 puntos. Una disminución. Y estaremos en 42. Venga. Venga. Esto va a ser cerrar. De ir cerrando la pianeta. Luego, esta moza le ha puesto un corazón así. ¡Chas! Porque le ha dado la gana. Yo, ¿qué queréis que os diga? No soy de poner corazones así. ¡Chas! Si acaso se tiene que poner algo, pues yo pondría una leyenda. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me faltan unos seis puntos. Y una dis. Una mi. Una nu. Y una zion. Algo así como si, si lo hacéis para regalar, pues yo que sé, Luisa y Fernando. ¿Me entiendes? Algo así. Luisa and Fernando. O algo. No lo sé. Así. Poner por poner un corazoncito. Pues mira. Igual. Yo no se lo hubiese puesto. No sé. Algo como. Allí es el momento de personalizar. ¿Me entiendes? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sabía yo. Dis. Mi. Nu. Que si le quieres poner un corazon. Chachipiruli. Que yo no se lo voy a poner. Pues no. Que lo sepas. Yo corazoncito. Pues no le voy a poner. Pues es un poquito rancia. Ya me ves. Ala aquí. La ranciez personificada. Ahora no le quiero poner un corazon. Así soy. Y ya está. Y el resto. Pues ya tengo. Ya os he dicho. Tengo ganas de empezar a tejer. Ya más a fondo. He visto que casi es pieza de cuerpo entero. Que lo va tejiendo. Todo sobre la marcha. Vamos a ir también nosotras. Ir tejiendolo sobre. Quiero decir sobre la marcha. Que empieza desde abajo. Y tris, tris. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me queda uno. Y tris, tris para arriba. Por lo tanto. Estará bien. También las que no os gusta. Coser demasiadas piezas. Pues no creo que lleve muchas. Y si lleva muchas hijas. Es que no puede llevar muchas. Es que todas le tienen que caber aquí dentro. La peana es así de enanita. Ya lo ves. Yo la peana sería lo último que hubiese hecho. Pero esta moza. He insistido. Pues bueno. Cinco, seis, diez, uno, dos, tres, cuatro. Falta el cinco, seis. Cinco, seis. Y la disminución. Es que todavía con seis me pierdo. Venga. No me fijé tanto, hijas. En esta vuelta que me he fijado más. Dos puntos que los había ubicado en otro sitio. Porque ahora queda claro que estaba todo correcto. Pero yo había hecho un poquillo un desastrín. Pero no pasa nada. Porque ya lo sabéis. Las chiquetas que estáis en la academia. A ver, ¿qué hago? Me quedan muchas vueltas más. A ver. Ahora la dos es así. Bueno, hijas. Yo creo que no me queda tanto. Lo puedo poner aquí. Vuelta dieciocho. Bueno, que son cinco puntos. Una disminución. Y estaremos en treinta y seis. Hacía falta cambiar de hoja. Ya sabéis. Soy ahorradorcita. Ahorradorcita. Un, dos, tres. Ay, bocadillo de payés. Cuatro, cinco, seis. Ay, hijas. Ay, así son las cosas. Y así se las hemos contado. Hoy estoy que no sé qué deciros. Así un poco. Bueno, sí que sé. ¿Ves? Sí que sé qué deciros. Que se me ha. No se ha querido encender la luz. Dos, tres, cuatro, cinco, diez. Un, dos, tres, cuatro. Sabéis que ayer os dije. Se me ha fundido la luz. Se encendía y se apagaba. Hacía un pollo el tonto. Hoy ya un poquillo no. El tonto del todo. La luz del lado de allá. Ya no, ya no trisca. La del lado de aquí. Pues sí que funciona. Pero ya voy a comprar las dos. Porque estrené el mismo día la lámpara. Por lo tanto. Le debe quedar a la otra. Un pis y pas y de miseria y compañía. En nada también se. Se va a fundir. Llevaba tiempo. Haciendo petardeo. Pri, 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 cuando se encendía. Pero ahora ya. Ahora lo que no me acuerdo es como desenroscarlo todo esto. Es una bombillota impresionante. A ver si luego os la pongo en Instagram para que veáis como es la bombilla. Que ya os digo pequeñita. Lo que se dice pequeñita. No, no es, no es. Y bueno. A encontrarla. Lo compré en Amazon. Yo creo que lo voy a encontrar relativamente fácil. Si no es así. Pues ya os digo. Igual me sale más barato comprar otra vez la cacharra completa. No lo sé. Iremos viendo. Ahora me he hecho un lío. Aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Me sobra uno. Aquí. Venga. Y ya estaremos reinas con la vuelta 18 finiquitadations. Vamos a por la 19. Vamos a ir cada vez cerrando más. Porque yo creo que no hace nada especial. Mira. Cuatro puntos, tres puntos, dos puntos. Quedará un punto. Y todo disminuciones. Ya os digo que no. No puede hacer mucho más. A la venga. Esto aquí. Chinpun. 19. Cuatro puntos. Una disminución. Estaremos en 30. Todavía en 30. No creo que sea necesario ponerle relleno. Vamos. Me da a mí que sí. Es que no creo que sea necesario ponerle relleno. Oye. Estoy poco charladora. Es que estaba muy concentrada. En otras cosas. Estábamos hablando con el marido de la web. Y de los cambios. Y de todo lo que está pendiente de hacer. Porque hoy es martes. Y aunque toque. Aunque ahora ya no me mentorizan. Me debe. Bueno. Me debe. Todavía me quedan unas horitas. Para terminar de hacer el mentoraje. Y me he dicho que las vas a aprovechar para hoy. O cuándo vas a hacer las horas de mentoría que te quedan. Y digo. Mira no. Tenemos que implementar bastantes cositas más. Y bueno. Ya estáis viendo. Hemos hecho muchísimos cambios en la web en poco tiempo. Y también los tenemos que asimilar entre todos. Yo la primera. Entender cómo funciona bien todo. Julines. Julines de verdad. Son cositas. Pero. Pero bueno. Y además. Como muchísimas gracias. También os tengo que dar las gracias. Me paso bastantes ratitos haciendo pedidos. Que. Yo creo que en unos meses. No me va a pasar esto. Porque ahora. Me decís. Por ejemplo. Venga. Este. Este color. Me lo miro. Ahora este sí que me lo sé. Pero bueno. Y este también me lo sé. Pero es igual. Me miro este color. Y digo. Pues no sé qué color es. Entonces me miro aquí. Y digo. Ah vale. El color 53. Vale. Estupendo. Pero no sé qué color es. O sea. Si me dicen. ¿Tienes verde manzana? Digo. Pues no lo sé. Si tengo verde manzana. Entonces tengo que ir a la web. A buscar el verde manzana. ¿Qué número es? Me dice que es el 53. ¿Me entiendes? Esto. O sea. Me cuesta más. Hasta que no me sepa de memoria. Los colores. Pues tengo que ir. Colorcito por colorcito. Y ir haciendo las probatinas. Mirar cómo es. Y bueno. Pues me va a costar un poquito. Y además. Como de golpe y porrazo. He puesto tres clases nuevas. Distintas. Y el. Por ejemplo. El color rojo. No es siempre el mismo número. Que ya podría ser el mismo número siempre. Pues no. El color negro. Lo mismo. No es siempre el mismo este. Vamos a por la vuelta 20. Por ejemplo. Hay cinco. Tres. Tres puntos. Una disminución. Y estaremos en 24. Esto es un 2. 24. Os podéis creer. Que. Esta mañana. Me ha pasado con el color blanco. Me han pedido varios blancos. Y ya me he hecho un lío. Digo. A ver. Este es. Bueno hijas. Gajes del oficio. Me encanta. Me lo paso muy bien. Pero ahora. Estoy pues. Como si fuese. Una tienda nueva para mí. Y aunque. Yo me sé. Desenvolver. Con. Con. Todas las cosas del sinfonía. Pues con las cosas. Tanto del París. Como del muscat. Como del safrán. Me cuestan. De París. También tengo que decir. Que tengo pocas ventas. Porque tengo pocos colores. Y claro. Si no están todos. Pues no esto. Pero bueno. Van saliendo París. Van saliendo. Safranes. Y muscat. Os está gustando. Ay. Como me alegro. Muchas gracias. Y yo ya sabéis que. Bueno. Ya me estáis viendo. Sinfonía. Sinfonía. Tarará. Cuando tengo que elegir. Pues yo elijo sinfonía. Sí. Porque es más cómodo de tejer. Más a mi gusto. Y bueno. Todo esto. Que tú te sabes. Y yo me sé. Bueno. Reinas. Ya estamos terminando. De cerrar. Ah no. Todavía no. Iba a decir. Que ya estábamos terminando. De cerrar la vuelta. Pero mírate. Mírate. Esterilla. Que todavía te queda. ¿Ya la has vuelto a liar? Yo creo que sí. Que la he vuelto a liar. Que acabo de hacer. Un punto normal. ¿Verdad? La he vuelto a liar. Soy así. Antes se cerrará. No pasa nada. Me queréis una barbaridad. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y chimpú. Contrary. A ver. Ahora. Es que igual he hecho dos disminuciones seguidas. Uy. Bueno. No pasa nada. Ya os digo. Antes se cerrará. A la va. Hago un punto. Pongo el marcador. Pongo el marcador. Vuelta. 21. Dos puntos. Esto es un 13. Una disminución. Estaremos en 18. Y ya. Tenemos que poner el. El relleno. Porque es que si no. Ahora sí que. Ya no nos cabe nada más. Nada más. Fíjate tú. Fíjate. 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 Chin. Pun. Ahora. Ah. Sí. Perdonad. Pues sí. Sí. Estoy poco charladora. ¿Ves qué cosas? Hay días que no me para un tren. Y hay días. Como hoy. Que puedo estar sin hablar. Un rato. Estamos sin hablar un rato. Venga. Hacemos la prueba. Uy. Hoy podría. Hoy no tengo ningún problema. Concentradísima. Ir haciendo. Tris tras. Tris tras. Esto me está quedando muy pequeño. Me estaba dando cuenta de esto. Muy pequeño. Al respecto de que no me va a caber. Todo el relleno que le quiero poner. Pero sí. Que sí. Que nos va a caber. Podéis estar tranquilas. Venga. Chimpa. Chumpa. Y yo creo que ahora va a quedar un punto y una disminución. Y todo disminuciones. Vamos. Sería lo suyo. Pero antes. Le pondremos el rellenito. Que con la. Con la esta. Con Julines. Poco que hablo. Y lo que digo. Lo digo sin sentido. Con la cartulincilla esta. Que le he puesto. Con el cartoncillo. No vamos a rellenar tanto. Como otras veces. Aún así. Llevarlo. Sobre todo. A las esquinas. Para que quede. Cuán más. Redondito. Mejor. Ahora os enseñaré. Cómo le queda la peana. Esta moza. Y cómo es. La otra peana. Del patrón de pago. Esta es levantadita. Que está. Esta es levantadita. Así. Y la otra. Es. Un tapete. Normal y corriente. A mí me hacía más gracia. Levantadita. Hijas. Aquí cada una. A su gusto. Esto ya que lo tengo aquí. Y lo voy a poner. Y a cerrar. Ahora os enseño. Mira. Qué monería. Monería. Tacata. Queda un poquito. Repujado. No queda completamente. Así. Planito. Pero también hace bonito. Mirad. ¿Veis? Esta es la que estamos haciendo nosotras. Que también está un poquito repujada. Y esta es la del patrón de pago. Que es. En plano. Reinas. Podéis hacer. No os he dicho. Pero claro. Evidentemente. Podéis hacer. La que queráis. 22. Un punto. Una disminución. Estaremos en 12. Que ahora costará un poquitín más. De tejer. A ver. A ver el puntico. Va a costar un poquitín más. O dos poquitines más. A ver. Yo como no puedo salirme de. Bueno. Poder. Puedo. Salirme de plano. Pero no hace bonito. Más que nada. Para la gente que no habla castellano. Y que sigue los puntos. Y sigue mis explicaciones. Del este. Del. De lo que escribo. Es curioso. Que me siga gente que no hable castellano. O que hable muy poco castellano. Me hace gracia. Sí. Pero me lo dicen. Pues no hable tanto. Bueno. Sí. Claro. Porque. Nos enteran. Y las desconcentro. Bueno. Pero no pasa nada. Yo soy así. A mí no. Me va a costar mucho. Ser distinto. Si no esto. Pues que se vayan al otro canal. Me. Que entonces me dicen. No te deja. Teja más. Hable menos. Y teja más. Ay. Qué mona soy. Venga. Uy. De verdad. Hoy lo vamos a dejar pronto. No. No estoy inspirada para hablar. Hay días que sí. Y hay días que no. Pues hoy. Es un día. Que no. Si tuviese que explicaros cosas. Al respecto de cómo se teje. O lo que sea. Pues mira. Salvaríamos el día. Pero que os voy a explicar yo. Al respecto de cómo hacer disminuciones. O sea. Cómo cerrar. Algo tan sencillito como esto. Que lo hemos abierto. Le hemos puesto vueltas de punto por punto. Y ahora no sé si toca disminución. O toca. Pues igual. Ah. Seguir reando. Creo que tocaba punto. Y le he puesto disminución. Pero bueno. Ahora. Cómo vamos a llegar enseguida aquí. Ah no. Lo he hecho bien. Queda para un punto. Y para una disminución. Voy a quitarle ya el marcador. Porque a partir de. Después de hacer este punto. Ya van a venirse todo disminuciones. Que es la vuelta. Veintitrés. Todo. Disminuciones. Esta es la disminución final. De la vuelta veintidós. Chin. Pun. Y ahora a partir de aquí. Pues a meterle todo disminuciones. Es la Laura Pausini tú. Claro. Yo y mis naninoninoninoninoninonin. Como si lo entendieseis todo. Nananananana. La esperanza mía. Calla. Que igual era Lero Ramazzotti. No lo sé. Nanananinoninonin. Ya estoy. Hasta aquí. Lo demás. Cortamos por lo sano. Así. Y lo escondemos. Mira que maja la pianeta. Así. Chin. Terminamos de hacer la rosquillita. No puedo. No tengo chicha ni limona. Así. No lo podemos sacar por debajo. ¿Eh? Que tenemos la. Tenemos el cartoncillo. Alá. Mira que pianeta más boniqueta. Sí. Si acaso. Voy a cambiar el. El este. Voy a cambiar la hoja. Mirar cuánto rato llevo. Porque hoy estoy. Ya os digo. Poco inspirada. Pero claro. Como aquí. Hay vídeo cada día. Pues aunque esté muy inspirada. O poco inspirada. Pues toca. Toca esto. Esta. Ya la tenemos finiquitada. Vamos. A por la veinti. Ahí la. Esta dos. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. Muchacha. Empezamos por la chiqueta. Ay. Ahora no tengo los colores. Triqui tri. Triqui tri. Aumento. Venga. Piernas. Dos partes. Con un velo. Hilo verde. Vamos a ver la hora. ¿Qué es? Porque yo os dije que hilo verde no. Que lo haríamos en rosa. Y me lo llevé. No los tengo aquí. Los ordené. Los puse en sus. Una vez que ordeno en la vida. A ver. ¿Cuánto llevamos? Veinticuatro minutos. Voy a mirar. Ahora vengo. Voy a. Que no me acuerdo los colores que puse. Con lo que me esforcé yo. Qué desastre. Creo que puse este. ¿No? No lo sé. Este. Este. Yo creo que sí. Tengo encima de la mesa unos colores. Pero creo que no son. Creo que puse este. Ahora tengo dudas. Este es demasiado clarito. Yo creo que puse este. Este es buenísimo aún así. Ah. Estoy dudosa. Tengo tres rosas encima de la mesa. Reinas. Porque os dije. La muchacha iría de rosa. Y ahora no sé. En qué rosa ponerle. Los zapatitos. Los zapatitos. Me gusta este. Pero no sé si va a combinar mucho. O poco. Ay. Perdonad. O la que hace. A ver. Este y este combinan. Venga. No nos rompamos más la cabeza. Y le vamos a poner un rosa subido a la moza. Voy a tejer. También podría tejerlo con el rosa normal y corriente de sinfonía. Pero no. Venga. Ya estoy aquí buscando. El ovillito. A ver cuánto saco. Que igual saco todo el ovillo entero. Vete. 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 Hola. Qué desastre. ¿Y esto qué es? Todavía no. Mira. Ha terminado saliendo. Uh. Me echó un embolico. Esto es un lío muy gordo. Esto es un lío muy gordote. Se ha liado con el antiguo. Con el. Esperaros un momento. Esperar sus todas. Este. Uy. Bueno. Ya está. Este ya está escondido de nuevo. Y de aquí ya he encontrado el este. Va. Vamos a empezar las piernetas. La peana ya la tenemos finiquitada. Vamos a por las. La chiqueta. Y sus piernas. Y me vais a querer porque voy a tejer con muscat. Niña. Piernas. Bueno. Piernas y para arriba. En rosa. Porque decía verde. Pero yo verde. Ya sabéis que no. No me gusta el verde. Venga va. Con un hilo verde marcáis. Vuelta número uno. Anillo mágico de seis puntos. Vuelta dos. Todo aumentos. Y estaremos en doce. Triscunchún. Tengo ganas. He de mirar a ver si el color carne. Es el que elegimos. ¿Dónde está? Aquí. Es el que elegimos o no. Por eso estoy tejiendo. Porque aunque esté. Ya me veis. Que estoy. Pues poco charladorcica. Tengo ganas de saber si queda bien. Tejiendo. O sea. Julines. Usando el melocotón claro. Que es este. Que estáis viendo aquí. Como carne. Yo creo que sí. Todas las que me lo habéis comprado. Decirme algo. Pero no algo. Que si funciona o no. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Venga. Listo. Tacata. Tacata. Anillo mágico. Enchufado. Así. Venga. Y de seis. Vamos a pasar a doce. Con todo aumentos. Triguitri. Este es uno. Y este es dos. Dos. No cuento. Venga. Contando. También me tendríais. O sea. Os tendría entretenidas. Lo que pasa que. No sé. Me da como cosita. Venga. Va. Que ya llevamos la mitad del número dos. De la vuelta número dos. Quiero decir. Este es uno. Este es otro. Y me queda un último puntito. Y voy a tirar un poquito más del anillo mágico. Porque se me ha quedado abiertecito. Venga. Que me pides. Vuelta número tres. Rey mío. Tiquitit. 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 Doce puntos bajos para la pared de atrás. ¿Veis? Que bien. Doce puntos bajos para la pared de atrás. Esto quiere decir. Que es punto por punto. Pero en blo. Cuando habla de paredes. Punto por punto. Blo. Uno. Así. Va a ser muy. Va a ser muy chiquirrinín. Muy chiquirrinín. Porque si esto es la base del zapato. Y luego le tenemos que hacer algo más chiquitín todavía. Pues ¿qué queréis que os diga? Va a quedar pichirrinet, pichirrinet. Me está costando un poco. A ver si le cojo el tranquillo. Así. Venga. Muy bien. Muy bien. Qué piernecitas más lindas y más bonitas. Ya estamos o no estamos todavía. Me falta. Tres puntitos. Venga. Ahora voy a poner marcador. Pero. Este. Y este va a ser el último puntito. Venga. Listo. Con como más o menos la suelecita. Y ahora ¿qué me dices? Tagat, 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 tagatá. Cuatro puntos, dos disminuciones, cuatro puntos. Pues venga. Vuelta número cuatro. Cuatro puntos, dos disminuciones, cuatro puntos. Y en total van a ser diez. Ahora sí debería ponerle el marcador. Voy a usar el mismo hilillo. Como marcador. Madre del amor hermoso. Qué chiquitín, chiquitín, chimpun. Venga. Un. Claro. Partimos de doce. Y vamos a llegar a diez puntos solo. Estos son los cuatro puntitos. Ahora se viene una dis. Una mi, 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 mi. Una nu, 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 nu. Y una cion. Una dis. Dis, dis, dis. Una mi. Una nu. Y una cion. Y me van a quedar. Por el otro lado. Cuatro puntitos más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. El último cuatro creo que ya no lo debería cerrar. Porque lo tengo que cerrar ya en el color nuevo. En color carne, ¿verdad? Chin, 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 chin. Este es la cuatro. Cambiar el hilo a color carne. ¡Ay, qué ganas! A ver, esto engaña. Este hilo no es el bueno. ¿Vale? Este es el del final. Que te lo remeten para aquí. Y luego pasa lo que pasa. Que te lías. Te crees que te has encontrado el hilo. Y la lías gorda como lo he liado yo. Gordamente. Venga, ya me he encontrado los dos dedos. Voy a sacar por aquí. Debería sacar por el otro lado. Intento sacar por el otro lado. Es que me sale boñigo gordo, ¿eh? Me sale boñigo gordo, reinas. Hay días que sale estupendo. Y hay días que sale boñigo gordo. Pues que sale todo. ¡Guaito, guaito, guaito! ¡Qué desastre! ¡Hala! Pues nada. Todo para afuera. Esto es un parto. ¡Ja! Ya está. Ya ha nacido. Felicidades. Es niña. Que es rosa. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? Es que ha salido un boñete gordote. A ver. ¿Y tú ahora? ¿Por qué no triscas? Va. ¿Va? Así. Yo creo que sí, ¿no? Que nos va a funcionar como color carne. Decirme, sí, Esther. Estupendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Que tengo que encontrar el... No, no, no le veo la puntica para nada. Dándole vueltecitas, dándole vueltecitas. Yo creo que debería encontrar el otro cabo. Está escondidísimo. Venga, venga. Que tengo ganas. Va, métele, métele. ¡Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto! Aquí. ¡Je, je, je, je! Ahora ya está. Venga. Cierro la vuelta cuatro. ¡Uf! Así con carne. Y ahora, concentradas todas. Tiro de aquí. ¿Qué me pides en la vuelta cinco, rey mío? ¡Uf! Fíjate. La vuelta cinco, la seis, la siete, la ocho, la nueve, la diez, la once, la doce y la trece de punto. Por punto. Finiguitado. ¡Ay! Mira, se me ha colado para adentro. Así. Un momento que empiezo. Y ya esto. Lo estoy viendo un poquito curioso. Momento, momento, un momento. Este hilillo de donde ha salido. Bien. Necesito hacer el primer nudito. Y voy a empezar a cortar hilos porque me estoy haciendo una pupa gorda. Así. Punto por punto. Y voy a cortar hilillos. ¡Ay, ay, ay! Ya está, ya está, ya está. Ya está. Venga, ya tengo dos. Cortar. El rosa fuera. El rosa fuera. Perfecto. El otro rosa lo voy a poner dentro del zapatito. Porque si no, la vamos a liar parda. Venga. El... Así nos va a servir también de relleno. Métete para adentro. Este... Este... Debería cortarlo porque no creo que lo pueda recuperar. A ver. Mira, recuperado. El de... El del anillo mágico. De tirar del anillo mágico. Y el de... Y el de que se ha terminado el zapatito en rosa. Me van a servir de relleno. Hijas. Este blancucho. El carnuche esta. Lo envuelvo también un poco. Y ya tengo rellenado el zapatito. Monísimo. Perfecto. Esterilla. Y ahora le voy a dar un poquito de altura. Y ya cerramos la paradeta. ¡Ay! Quería... Ya os digo. Quería asegurar que este es un buen color carne. Que de hecho. Uno de los motivos por los que estamos haciendo un muñequito. Aunque sea un muñequito varía. Doblado. Doblado quiero decir. De dos muñecos. Y chiquirín. Es para confirmar que este color es ideal para carne. Y lo estamos confirmando. Pero no. Queda muy mono. A ver. Ya está la primera de las vueltecitas. Tenemos que hacer una caterva de vueltecitas. Así. Iremos haciendo reinas. Tomad paciencia conmigo más que nada. Porque ya sabéis que me cuesta. Y si no lo sabéis os lo digo. Me cuestan las piezas pequeñas. Encima de que me cuestan las piezas pequeñas. Además de esto. Además de esto. Me cuesta mentalmente que se abran las hebras. Pero estoy muy enamorada de mi sinfonía. Que no se le abren las hebras. Aún así me estoy esforzando. ¿Está grabando? Sí. Aún así lo que os decía. Me estoy esforzando. Para trabajar con algo pequeñito. Y con algo que se le abren las hebras. Pero aquí estoy. Muy. A todo lo que da. Esto aparcado. Qué quejónzuta que soy. Alá. Pues reina. Si os parece. Con una piernecita. Os digo hasta luego. Es que solo tenemos un trocito de pierna. Sí que hemos terminado la peana. Pero. Pero queda mona. Queda muy mona. Y vale la pena. Venga. Llego al final. Me queda un punto. Y ya le tengo unos cuantos puntitos hechos. Fijaros. En rosa tengo uno, dos, tres. Que sería cinco, seis, siete. Me quedan todos estos. Vale. Mirad qué mono. Esperaros un momento. ¿Dónde están? Las disminuciones están aquí. Y rellenando. Reinas. Yo ves. Ahora le voy a poner un churritín. De rellenito. No se me enrosca. Porque es que si no rellenamos. Esto es tan chiquitín. Mira. ¿Veis? Me va a venir bien la punta del bolivic. Así. Así para rellenar. Ideal. Mira. Ni lo había. Ni me lo había planteado. ¿Para qué sirve un bolivic? Para rellenar piernas estrechas. Mira. Mírate tú. El bolito. Hala. Hago. Este rellenenguente. Topa rento. Topa dentro. Hala. Listísimo. Muy bien. Esther. Ya tenemos. ¿Veis? La pierneta. Que no se nota. Bueno. Media pierna. Y la peana completa. Bueno. Quedará bonito. ¿No? Hala. No se distingue. Tengo que seguir poniendo esto. Para que sepáis lo que estamos haciendo. Porque es que todavía no se distingue. Así. Una piernecita. Y. Me vengo a despedir. Hala. Vámonos. Pues listo. Hemos tejido un ratito. Hoy estoy ya os digo. Poco. Poco charladora. No sé qué me ha pasado. Mañana seguro que os cuento. Todo lo que me apetece. Y lo que no me apetece también. Hoy. Hasta aquí. Os quiero mucho. Un besazo. Un besazo. Disfrutad.